Un cambio de imagen es la sorpresa perfecta para cualquier mujer que busque renovarse. Esta vez la afortunada fue Verónica, una mamá tejana que con la ayuda de la Gran Plaza, Vanguard Hair Studio, Burlington y Super Latina, logró cumplir su sueño. Me gané un premio en la Gran Plaza de una nueva imagen. Me siento contenta, pero nerviosa porque no sé cómo vaya a quedar. No me he cortado el pelo, no me lo he pintado, no hubo cambio, no sé cómo me vaya a ver. ¿Qué va a decir mi esposo cuando llegue a la casa? Porque no sabe que vine para acá. El día comenzó muy temprano en el Salón de Belleza. El primer paso para este cambio fue el cabello. Vamos a trabajarle un estilo de Mechas California. Esas son un poquito más en la parte de enfrente, es para darle luz a su contorno. Y también lo vamos a contrastar con su tono de piel. Como pueden ver está un poquito amarillo. Entonces le vamos a trabajar un rojo para que se le vea más bonito su tono de piel. Luego, llegó el turno del Make Up Profesional. Bueno, mira, a Verónica le vamos a trabajar un estilo de lo más nuevo que se está usando ahorita. Algo que le dé luz a su cara. También vamos a trabajar un poquito en el frame para darle un poquito más definición a su cutis. Le vamos a trabajar tonos que le vayan con armonía a su tono de piel para que pueda resaltar un poquito su belleza. El último paso es renovarse de pieza a cabeza con ropa nueva cortesía de la Gran Plaza y Burlington. Quiero darle las gracias a la estética de Vanguardia por todo lo que hicieron por mí aquí a la Gran Plaza, a Superlatina y en especial a mi niña que me convenció y me motivó para dar este primer paso en mi vida.